Podés hacer el baile argentino de franquillo. Uy, sería bobo. ¿Cuál es? ¿Tú no sabes cuál es? Quiero tener la imagen de ese franquillo, wey. Lo flexionan tanto que... Este, mirá, mirá, mirá. Andan, ese sí. Te miro en el espejo. Pues abrarte que no me veo, si no. Ahí es. ¿Y ese es tu baile? Sí. ¿Lo haces? Menudo gobier. Es que es un baile de gobier. Es regate, pero es de franquillo. Ah, entonces, con razón. ¿Lo haces? ¿Ahora? Sí. Bueno. Va, hagámoslo juntos. Vicente, me agarré la cámara, tía. Solimos los dos en el plano. Porfa. ¿Qué tal? Va a ser muy gracioso. ¿Cómo...? Ah, quiero grabar. Ah, sí, mirá. No lo acabo. ¿El tipo de lo tenés? Está grabando. No, está rico, pero... A ver. ¿Querés buscarlo? Para que lo buscamos. Ahí lo busco. Shhh, 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 shhh. Ah, para que te lo busco yo. Ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Una comida, bro. ¿Ando con esos manes? Ah, por... Bueno, creo que por otro pie. Aquí tengo este. Ah, ah, ah. Jejeje. Puedes ser el tripié. Voy a la diseñar el tripié por otro. Ahí va. Ah... ¿Dónde nos ponemos? Ahí. Vamos a hacer así. ¡Daiway! ¿Está bien ahí? Una y la otra. No, enfrentados, enfrentados, ahí. Vamos, a vos enfrente mío. ¿Cómo? ¿Sí? Así. Yo creo que nos vamos a chocar ahí. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Así. ¿Ahí? ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Es cardio esto, ¿eh? Sí, sí. Ese es el canal argentino. Lo haces, el TikTok se te pega. ¿Por qué? Porque es viral. ¿Sí? Sí, todo lo... Franquillo hizo, literalmente, 100 TikToks así, los reutilizó y todos tienen arriba de 10 millones de visitas. Porque es Franquillo. ¡Hacelo vos! Entonces, gente, ¿subo vídeo mañana a YouTube o no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!